Hola mi gente, sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal Y bueno mi gente, ahorita ya tenemos un año de acompañados ¿Un año? ¿Por qué tanto? Con mi pareja, porque no le gusta que le digan novio Con mi futura esposa entonces Con mi futura esposa, entonces ahorita vamos de compra para la casa No, de compra para el centro Para el centro, pues si, compra para la casa Ah si, para la casa Hemos seleccionado, hemos hecho una lista Para cosas de super Y cosas del mercado Porque hay unas cosas que en el mercado Son más baratas, digámoslo así Por centavitos, no entiendo a las mujeres Porque fíjense que un día Nos dijo el profe Cuando yo voy a super, yo solo voy agarrando Dice, pero no, mi mujer se está un montón Porque ahí le está viendo el precio de las cosas Y yo no me sé Y así son, las mujeres le miran más el precio de las cosas Que a nosotros los hombres nos vale un poquito de verga Pero bien gente, así que Pero bien gente, así que ahorita vamos para allá Y quiero que ustedes nos acompañen Bueno mi gente, ahorita ya vamos para el super Y vamos a grabar de escondiditas Ajá, pero vamos a grabar a donde? En el sol, en el milagro? Ajá En el mercado ya no dicen nada Pero en el milagro si Sí, así que vamos a grabar de escondiditas Porque Ay, vos me vas a ayudar a grabar ahí Porque me da miedo Bueno gente, aquí andamos ya en el super Yo sé que tal vez nos están viendo ya por las cámaras Pero vamos a andar grabando así despacio Así sin tanto vuelta Ahorita aquí tenemos nuestra lista Y lo primero es papel higiénico Aquí está, mira mi amor Aquí está el papel higiénico Yo siento que hay que llevar uno de esos grandes Pero, pero ¿En cuánto? ¿O Scott? Este trae doce ¿Dónde está Scott? Scott, cuida tu familia Trae doce también Había uno que era como bien aromático Así como aquel, pero en grande Ese Scott negro Es como más Bueno gente, ya nos andan en la mira Eh, asistir No, acá ven Esa manzana, este también huele bien ¿De qué entonces? Miren, aquí estamos en los asistines Y no hallamos de cuál llevar Este Este huele bien rico No, después se huele mismo Va, entonces agrega canela A ver este Este de canela, a ver Y también No, pero espérate Jabón De traste Y suavitel Señor, aquí tenemos ya el jabón Y andamos comprando los granos básicos Que es Arroz Frijol Azúcar Ah, pero eso lo vamos a comprar en el mercado Mi amor Ya me acordé Ajá, en el mercado Vamos a comprar eso Compramos las cositas De jabón Y todo eso Eh Ah, bien aceite también Mi amor Ajá Aceitillo también Ahí está mi novia Yo ando grabando para abajo Porque ya nos vieron gente Ya nos vieron Ya nos andan para de vigilar Que andamos grabando Eh Capullo No sé De cual Eh Pues yo no sé Sí, de ese De ese también ¿Cuántos? Una bolsa ¿Cuántos? Una bolsa llevemos O más Va, llevemos dos pues Mi novia dice Llevemos más Llevemos dos Ya compramos todo lo del jabón Y todo Ah, una pasta nos falta Ah, ahí está Vamos a llevar una pasta Vámonos Sí, una pasta de estas Está bien va Ahí está Pasta mi amor En el jabón Bueno mi gente Aquí ya tenemos Unas cosillas Y Joran anda Ahí en el super Comprando Un regreso De aquí afuera Gente Esperándolo Y miren Con las cinco de la tarde Sigue haciendo gran son Entonces Joran se metió allí Gente Porque no queríamos Entrar con Entonces Le dije que entrara él Así que él entró Gente Porque allá no grabamos mucho Porque no dejan Y allí tampoco En el super Tampoco dejan Que aquel día Grabamos nosotros Pero no sabíamos Así de que Estoy esperando Los fíjones Bueno mi gente Ahorita Ya están comprando El arroz Frijol ¿Qué más? Frijola Donde yo estaba Todavía pasó el verbo Antes Y yo todavía en la fila Y miren que cuando Seis Seis libras Cuando él se fue A comprar Yo me quedé Un montón de soldados Sí, yo le dije A mi novia Porque ya andábamos Con Mucha carga Con bolsas Que ya hemos Comprado a otro lado Y Y ya andado Con dolor de cabeza Pero ya se está Quitando los ojos Sí, ya se te está Quitando Ya andado Bien estresada Acá está roja Toda la cara Puro tomate Sí Pero ya Ya las últimas cosas Estamos comprando aquí Ya nos vamos para casa ¿Pero qué más faltan? Falta el macio Y el arroz Y los huevos Vaya miren Gente que Ya venimos llegando Gente Ya venimos llegando Y dice a mi novia Que va a arreglar Todo esto Miren que Casi no los pudimos grabar Porque en realidad Veníamos así Con la bolsa Y pesa Pesa Mira De estos Era lo que quería Sí La alien Ladies pickstick Dice Bueno Este creo que es de Hell La verdad De Hell Y este gran pepino Un dólar de pepino Pedí dos Me dieron Mire Sí Sí Cuepuya Esto es el jabón El asistín Compramos de esto Que no pudimos grabar También mucho En el super El primero Porque Se nos andaban siguiendo Ya Andaban Porque nosotros Estábamos grabando Ah sí Sí Andaban hablando La seguridad Villeándonos Y miren Compramos este rollo De papel escot Porque es el que no raspa El culito El que no raspa Ah no Porque nos iban a decir Que no Y nos iban a andar Vigilando más Entonces miren Traemos este Es bien suave Este papel Jaboncito Nos gusta más Así como el Suavitel este Dos Cuatro Seis Ocho Diez Doce Suavital Les trae Ahí Ahí abajo Digo yo Una pastita Traemos el Perecedero También Amor Así se llama Perecedero ¿Ah? ¿Qué es? Perecedero Es como Carne Leche Yogures Frutas Verduras Que se arruinan Que se besen La leche Para comprar Eso lo voy a estar Bien solo aquí Para solo meterlo ahí No porque Aquello va arriba Sí En el congelador También las salchichas Todo eso Se tiene que congelar Se puede meter Pero no se Se tiene que congelar Se puede meter A congelar ¿Qué es que no está aquí La bolada? La leche Espérame Vamos a poner esto Aquí Solo De su orden Ahí Mi amor Este bolado De pajis Esta chocolate Tiene penida Sin pajillas Fíjate Y tienen que Traer pajillos Todos así Traen sus pajillitas Pegadas Y no traían Oh Sí Pero si son buenas Qué raro No traían Vale Entonces Vamos a echar Solo las salchichas Aquí Ajá Sí Aquí la papá Los chorizos Se arriba Los chorizos Sí Después Se tiene que congelar Mira Cuando tu mamá Se va a meter Las salchichas Ah sí Cierto Hay salchichas Todavía Y hay un montón De tortillas También Congeladas Que las tortillas Congeladas Después Tostadas Quedan bien ricas No las desperdicien Congelen Lo mejor Y después Se las comen Vaya Y Aquí traemos Sácalo Mi amor Ven ¿El qué? Eso No Aquí traemos Azúcar Que es lo que No debe faltar En una casa Azúcar Sal No trajimos Sal Sal Pero la sal dura Más que el azúcar Mira que a ver Si no se han Estripado Está volada Lo que pasa Es que la bicha Nos embolsó Puso abajo El aceite Y eso se explota Porque si estaba Trabajando Ahí tiene que saber Cómo empacar Algo O sea Cómo le va a poner Estas cuatro libras De azúcar Encima Al aceite De verdad Se nos olvidó Traer sopa de res Sopa de res Vaya Esto sería Esto son las verduras Esto que es Esto es un dólar De cebolla Un dólar Un dólar Dos buchines Tomate Cebolla Cebollita Tomatico Qué rico Risco Y así está Ah y aquí trajimos También Mi mami nos dijo Ya que van a ir A cara sucia Les encargo Ah arroz Si trajimos Frijoles también Que por cierto Mi mami me va a regañar Quizás Mi amor Porque me dijo Que el frijol Dos por dos libras Y te lo echó Y de un solo Me echó a las seis De un solo Yo pensé que ella Estaba haciendo dos por dos Fíjate Y esto cuánto Y a mí se me olvidó Son tres libras Tres libras de arroz Ahí está Ah y aquí traemos Los huevitos Que mira mi amor Así me lo dieron De un solo Ya lo extienden así ¿Verdad? No lo deberíamos de revisar Y lo vamos a cambiar Si viene uno quebrado No ya no se puede cambiar Ya no porque Como veníamos Rebortando en el tuk tuk Sí Pero está bien Amarrado Mejor lo Lo cortamos Sí Cortalo Si puedes Vaya aquí están Los huevitos Cuántos me habrán dado Mira Viste Es que te dije Mira Mira Y huele Animal muerto Así nos llevaron Esto Miren Nahuatl Pero ese ya estaba Quebrado Se ha pegado Hay que sacar Todo esto De aquí Si te fijas Este huevo Ya estaba Saber que te me hicieron Quizás No es mentira Miren Quizás le vamos a ir A enseñar el video A la señora Ya se le enseñó Chica mano No Se murió Aquí tenemos huevos Todavía Huevixis Vaya Vamos a poner Esto No No señora Señora de la esquina Donde les compramos Los huevos Nos salió Uno quebrado Nada Tendría salido Quebrado Pero ya viene Podrido Desde hace Cinco Días Esto lo vamos a echar A un platito Quizás Porque Amargo Se siente En serio Si me dolía La cabeza Hoy Más te duele Se han pegado ¿Cómo lo puedes pegar? Se han pegado No, usted Solo jale No creo Que un huevo Tal vez no 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 creo Que A doler Lo iba a pegar No Ordenen eso Mi amor Después vamos a seguir grabando No respiren Bueno mi gente Así que Así estuvo El videito De las compras Y no les pudimos grabar Cuando ya veníamos En el TikTok Como ya dijo mi novio Porque Traíamos muchas bolsas Y además En el super Nos dejan grabar En el que entramos De verdad Nos andaban así Dijiendo Se pasaron Como andan radio Hablando Entonces Y teníamos Uno aquí Y el otro allá Así que disculpen Que yo solo andaba Grabando para abajo Yo creo que para abajo Se va a ver Pero ahí se oía Lo que decíamos Lo que decíamos Pero bueno gente Así estuvo el video De las compras Con Con mi novio Con mi novio Ay la gente No le gusta Que diga así Con mi novio Que diga Con mi hombre O con mi marido O con mi futuro esposo Con el hombre Con joder Con joder Entonces Así estuvo Este videito Y hasta acá Les voy a dejar Este video Espero les haya gustado No olviden suscribirse Activar la campanita De notificaciones Y nos vemos En un próximo video Chao Los quiero